¡Con clave! ¡En vivo! ¡Escuchad! Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a pasarla bien en el gigante de Constitución en el escenario mayor de Radio Estudio y a través de la pantalla de Crónica HD con la voz de mi amigo Sebastián Fera empieza el show en vivo de la banda Revelación del Momento aquí junto a todos ustedes así suena ¡Con clave! ¡Vamos a reír! ¡Dale, che! Y ahora aquí junto a todos ustedes presentándoles el segundo material discográfico para todos ustedes ¡Claro! ¡Claro que sí, mi amor! ¡De Varela al Mundo! ¡Y a dos demás! ¡Con clave! ¡Ahora se repete! ¡Y tu disco suena suavemente! ¡Eres sadicita! ¡Cuando vas bailando entre la gente! ¡Por favor! ¡No hay nada más que amor! ¡La lluvia llueve! ¡El rayo truena! ¡Y cada cante es sadicito! ¡Pero no! No, 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 no me puedes dejar así, como un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas, no, 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 no me puedes dejar así, quédate un poco más aquí, quédate un poquito más, pero no, no me puedes dejar así, como un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas. No, 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 no me puedes dejar así, quédate un poco más aquí, sin saber por qué te vas, no, 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 no. Ya me voy, la puerta está abierta. Tente avanzar. Avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera, la manera baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es, eso es lo que vivimos, avanzar no es, otra cosa que vivir. Avanzar. 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 Y creer. Y avanzar de todo, avanzar como se pueda, eligiendo la manera, la manera baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar. Avanzar no es, pisotear lo que vivimos, avanzar no es, otra cosa que vivir. Avanzar. 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 Llevarte a volar como para empezar Y llevarte de la mano hasta Neptuno Ver el mar y el flor en cada matutuno Ser feliz a fondo y cada segundo, mi segundo Ser feliz, solo es oído ser feliz Y compartir mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar Mi corazón, ser feliz y vivir, vivir sin miedo Así suena Llegamos invencibles Con claves Dale Tero, tirame en mano así Y dale con clave Dale con clave Dale con clave Dale con clave Un saludo bien grande para todos nosotros auspiciantes Para Radio Candela 98.5 Para Maxi Víguez Diseño Un abrazo bien grande Seguimos con el show en vivo El exclusivo para todos ustedes Con clave suena así Paraguay, Argentina Con clave acá Un saludo para toda la gente linda de Misiones Formosa, Chaco Para la gente de Paraguay Un abrazo fraternal para todos Seguimos Anoche Anoche Yo me enamoré Anoche Tu noche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Tal vez halló tus labios Y mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mía de la eternidad Así Esta manera suena para vos De Valera al mundo Con clave De Con las palmas Un saludo muy especial Para todas las familias Gracias por el apoyo Incondicional Anoche Yo me enamoré Anoche Tu noche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Tal vez halló tus labios Y mi corazón latió Y mi corazón real Pero ya me convencí Que eres mía de la eternidad Así, así En vivo Para todos ustedes De Valera al mundo Con clave Sí Para los arreglos Para los arreglos Un saludo muy especial Para María Patricio Campos Para Charly Lidia Carlos Mandea Para vos también, papá Y ¿Quedó o no quedó? Más bien ¡Viejita! ¡Vaya amor! Y seguimos Seguimos disfrutando De lo que se viene El segundo material Y geográfico De Valera al mundo Así suena Con clave La facilidad está Solito muy solo Solito te quiero Te quiero Te necesito Es tan fácil Silencio y la verdad Me paso en las noches Pensando y pensando Y el tiempo sigue pasando Es tan fácil La forma del corazón No voy a buscar No quiero encontrar Fácil cuando canto Fácil cuando respiro Fácil todo es tan fácil Así es para mí Así es para mí Caminando fácil Sonriendo fácil Enamorándome fácil Qué fácil es para mí Qué fácil es para mí Qué dicen quién soy Qué dicen quién sos Qué dicen de aquel Qué dicen de él Es todo más fácil Tu forma de ser Así suena De Valera al mundo Con clave Sí, sí, sí La banda revelación Del momento Sonando Aquí Vamos a pasarla bien Papá Y las palmas arriba Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Che Seguimos, seguimos Con el show en vivo Así de esta manera Suena Con Ella es bonita Y al mirarla Mi corazón palpita Ella tiene algo En su mirada Que me incita Deseo tenerla Besarla Cuidarla Y nunca más dejarla ir Y yo te prometo Mi vida Te ofrezco Que yo te quiero tener así Que te quiero ver Te quiero tener Y cuando vas Te voy a besar Te quiero tener Conmigo mujer Los dos juntitos Al amanecer Que te quiero ver Te quiero abrazar Y no aguanto más Te voy a besar Te quiero tener Conmigo mujer Los dos juntitos Al amanecer Y con las palmas arriba Los dos juntitos Che Así suena De manera al mundo Con clave Ritmo Y sabor Gracias Che Dale con clave Ya saben que nos pueden encontrar A través de Facebook Como con clave Con clave A través de Instagram Como con clave oficial También nos pueden encontrar A través de la fanpage Con clave Ok Y seguimos con el show Con las palmas arriba Che Con clave Junto a Samira La heridira La heridira Los besos en mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Y no te escucho Pero faltas Tú irás tus palabras Tus sueños que mentían Cuando me caliciabas De que sirvió robarte Para que te quedaras Pero cuídate todo cuando no vales nada Me vas a extrañar por todo lo que quieras Te vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorar Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy grande Me vas a extrañar por tu amor como este No fácil se olvida y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti pasía Pero fue un error entregar mi corazón Alguien no lo merecía ¡Y las palmas arriba! ¡Así suena! ¡Viva Lela el mundo! ¡Con Craves! ¡Y... ¡Samira! ¡Lelena! Me vas a extrañar por todo lo que quieras Te vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorar Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar por tu amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti pasía Pero fue un error Entregar mi corazón Alguien no lo merecía ¡Y dale! Te gusta, ¿eh? ¡Con Osami! ¡Me encanta! ¡Con Craves! ¡Pago Cerrí! ¡Tap, tap! ¡Así suena! ¡Y yo me pido! ¡En la Bata Revelación de Zona Sur! ¡Y para el mundo, papá! ¡Ritmo! ¡Izor! ¡Con Craves! ¡Samira! ¡La heridera! ¡Así suena! ¡Con Craves! ¡Se fue! ¿Quieren uno más? Tú me perdiste el corazón ¡Ay, mi corazón! Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena ¡Y solo! Tú me partiste el corazón ¡Ay, mi corazón! Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar ¡Y qué! ¡Qué! Un pedacito a cada nena ¡Y solo! Ya no vengas más con estos cuentos, mami Si desde principio siempre estuve pati Nunca me avisaron cuál era el problema Debo estar rondando por jamás la jena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema A dar con gata nueva Repartirme el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Hoy te obligado Para ti ya no hay ¡Oh! 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 No tengo miedo De decir adiós Yo quiero repartirme el corazón ¡Oh! 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 Ahora te digo goodbye Hoy te obligado Para ti ya no hay Tú me partiste el corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi corazón! Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar ¡Y qué! ¡Qué! ¡Fuerte! 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 ¡Cada nena! ¡Y solo! Con las palmas arriba Así suena Ahora ¡Sí! 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 ¡Vamos duente querido! ¡Y viejito papá! ¡Varipa febrita! ¡Cristian! ¡Muchas gracias!